Estamos en el agujero azul, en alta mar, en el borde del mar argentino. Vinimos hasta acá a exponer y a denunciar los saqueadores del océano. Barcos como este vienen todos los años hasta acá a concentrarse para pescar sin control, aprovechando la falta de protección que existe hoy en alta mar. Entra en greenpeace.org.ar y dejarnos tu firma. Ayudanos a proteger el mar argentino. ¡Gracias!